Mientras tanto, vamos ahora sí a hablar de belleza y de cómo recuperar la calidad de nuestra piel, pero sobre todo ese brillo. Se han dado cuenta que conforme pasan los años empezamos a notar que cada vez necesitamos un poquito más de maquillaje, que como que los rubores no tienen el mismo color, los labios incluso se vuelven más opacos. Eso es normal, proceso obviamente de envejecimiento, pero la buena noticia es que se puede revertir todo este proceso y mejorar la calidad y el tono de nuestra piel con tratamientos como el que nos trae hoy Natalia Velosa, directora estética de Aviva. Polirevitalización. Yo te dije que yo era capaz. ¿Cómo es que sí? Muy bien, Alguita. Un abrazo para todos los televidentes. Y existen tratamientos y alternativas de tratamiento cuando vemos que la piel está apagada, desvitalizada, cuando empezamos a ver líneas de expresión que antes no estábamos viendo y eso se puede deber a muchos factores, por ejemplo el exceso de aplicación de productos, de maquillaje, no desmaquillarnos correctamente, no utilizar una rutina de cuidado en casa que nos ayude a aportar vitaminas, minerales a la piel. Hay veces somos un poquito descuidados y necesitamos recuperar y reforzar todas esas vitaminas. No tomamos suficiente agua, no tenemos alimentación que tenga los nutrientes ideales para la piel y nuestra piel es como una plantita, hay que estarla regando constantemente. Eso en cuanto a lo que podemos hacer nosotros. Pero ya, ¿qué pueden hacer ustedes por nosotros? Existen tratamientos entonces, Alguita, que nos aportan todas esas vitaminas, todos esos minerales que la piel va perdiendo con el tiempo. En este caso particular hay un tratamiento que se llama polirevitalización que incluye 58 principios activos. Estamos hablando de vitaminas, minerales, aminoácidos, ácido hialurónico de hidratación, péptidos, todo este cóctel que es desarrollado por un laboratorio español muy famoso, nos va a ayudar a aportarle brillo, luminosidad a las pieles que están muy apagadas, que están deshidratadas y que uno dice, ni siquiera maquillándome logro el resultado que quiero en mi rostro. Ni durmiendo. Ni durmiendo. Dormí todo el fin de semana y mira, sigo igualita. La piel desvitalizada completamente. ¿Cada cuánto se puede hacer ese cóctel? Mira, esto se puede realizar realmente cada semana. Desde la primera sesión siempre, siempre vamos a notar unos resultados súper bonitos porque se hace una preparación en la piel antes de realizar el procedimiento. Y esto se prepara con una limpieza facial profunda, entonces eliminamos todas las impurezas, todos los punticos negros, espinillitas, y hacemos microdermabrasión. O sea que las limpiezas sí son necesarias y son importantes. Sí. Lo que pasa es que la duras, la frecuencia de las limpiezas va a variar de acuerdo al tipo de piel. Entonces, si es una piel muy sequita, no vamos a necesitar unas limpiezas tan frecuentemente como una piel muy grasa que acumule impurezas, que tenga punticos negros. Pero de todas maneras, todas las pieles van a necesitar una limpieza facial profunda porque mira que lo que hacemos es eliminar, detoxificar la piel y aplicar un producto, un equipo que se llama microdermabrasión, que nos ayuda a barrer la capa superficial de la piel y a promover que ella se nos regenere. O sea, eso lo necesitan todas las pieles. Claro, porque es que la regeneración, aunque es normal, y se hace como un proceso de 21 días y no estoy más, hay veces nuestra piel se va taponando y no permite que esos poritos muertos como que caigan del todo. Con esto que tú me dices, lo que se eliminan son esos poros. Entonces, hay un proceso natural de regeneración de la piel, pero si nosotros por medio de factores mecánicos, como es este caso la microdermabrasión, estimulamos el proceso de regeneración, pues vamos a hacer que las células generen mucho más colágeno de una forma mucho más agresiva, por decirlo así, sin ser un procedimiento invasivo ni que genere incapacidad, pero sí estamos como pidiéndole un poquitico más a la piel en términos de regeneración. Y hablemos de resultados, ¿en cuánto se empiezan a notar los resultados de esta...? Inmediatamente. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. Desde la primera sesión notan resultados, no todo el mundo requiere muchas sesiones, habrán pieles que son muy desvitalizadas y sí requieren dos, tres sesiones, pero desde la primera sesión siempre, siempre, siempre van a haber resultados. La piel mucho más luminosa, más hidratada, al cabo de unos tres, cuatro días la van a ver mucho mejor, a los ocho días la van a ver mucho mejor. No inflama, porque es que hay gente que a veces ofrece como el tema de vitaminas y que uno le ve a las pacientes como un resultado como de inflamación. ¿De relleno? Sí. Bueno, hay un tema que es la inflamación y la inflamación... La inflamación es normal porque son chuzoncitos. Y eso se resuelve en unas horitas, ¿cierto? Porque desde que hayan infiltraciones, incluso esto se puede hacer tópico para las personas que dicen no, me quiero inyectar, ¿cierto? Y eso es muy respetable. Obviamente cuando se inyecta por personal médico capacitado, pues los riesgos son completamente controlados y son mínimos. Máximo, pues un moretoncito y eso se quita muy rápido. Esa inflamación el mismo día se les ha resuelto, pero que nos vaya a generar un efecto de volumen, de relleno, no es el objetivo de ese tratamiento. O sea, no queremos ni rellenar la cara ni hacer volúmenes, sino enfocarnos mucho en calidad de piel, en textura, en que se nos vea mucho más luminosa, que se vea joven, que se vea rozagante. Solamente se puede hacer en rostro, también se puede hacer en cuello y en escote. En cuello, en escote, se puede hacer en manos, porque las vitaminas las necesita toda la piel. Recuerden que Aviva está en todo el Body Tech de San Juan. Y el teléfono es, recuerden, hay que marcar el 604, ahora antes de empezar, 322-2048, 604-322-2048, o al WhatsApp, 301-432-7575. Los encuentran también en las redes sociales, como Aviva Consciente, pero aprovechen porque es que este precio especial está maravilloso. Es limitado solamente para 10 personas, entonces, para que aprovechen bien la... 9, 8, 7, recuerden, 322-2048, y siempre marcan ahora con el 604 por delante. Natalia, gracias por acompañarnos. Felguita. Qué bueno que estuvo hoy con nosotros. Gracias.